Y esta canción es pa' vosotros porque todos sobrevivimos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero se olvidó después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Muchas gracias. Bueno, en el Oriente nos encanta, nosotros somos de Llanes. Bueno, yo soy más de Llanes que ellos, ya se puede ver, pero todos somos del Oriente. Nos encantan las nanas. Así que vamos a cantar dos de Llanes, una de Llanes, una de la Borbolla, otra del Mazuku, y otra que es tradicional, de Canadá, donde es mi querida Laura. Señora Santana, ¿Por qué llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Vamos a la huerta, cojeremos dos. Una para el niño y otra para vos. Las cuatro esquinitas que tiene tu lecho, son cuatro angelinos que velan tus sueños. duérmete mi niño. Duérmete mi niño. Duérmete mi niño, duérmete mi niño. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Muchísimas gracias. Ahí va Laura. And love me, I'm your woman. And I desire you, my heart, Englishman. And there is no more natural thing. So why can I not get loving? Don't be cold, Englishman. How come you've never said you love me? In all the time you've known me, How come you never say you're sorry? And I do. I'll please talk to me, Englishman. What good will shouting out get done? Meanwhile, crazies are killing our sons. Oh, listen, Englishman. I have honored you, heart Englishman. Now I am calling your heart to my own. Oh, let glorious love be done. Be truthful, Englishman. How come you never said you're sorry? And all the time you've known me, How come you never say you're sorry? And you're sorry, and I do. I do. I do. I do.